Tú estabas, digamos, entraste al final y te gustó entrar seguramente. Sí, quería entrar, tenía ganas un ratito de hacer algo, de correr y de moverme y de tratar de anotar en los últimos minutos, ya que todos los demás estaban cansados, había que aprovechar eso, pero de todas maneras cuesta, siempre cuesta, acá en la altura cuesta. Y la experiencia, más allá de lo que fue este partido, de este par de partidos con Perú, de integrarte a la convivencia, a la concentración, al viaje, al plan de visita, ¿cómo te has sentido en este reencontrarte con la selección? Muy bien, muy bien, yo ya estuve en la previa de la Copa América, lamentablemente por lesión no pude estar, pero ya conozco a la mayoría de los chicos, creo que el grupo se mueve, se maneja muy bien, ha habido chicos nuevos que venían, preparados para la altura, digamos, que aportan mucho, creo que todo lo que se aporte a la selección es muy importante y creo que los chicos están entendiendo eso y están haciendo un trabajo extraordinario, creo yo. Por último, porque sé que te vas con el resto del equipo, te vuelves a Alemania, ilusionado, contento, esperanzado, ¿cuál es la palabra? Sí, tranquilo, ilusionado, con confianza, creo que el grupo está bien, sabes que faltaron algunos jugadores que no pudieron estar en el primer partido por lesión, esto siempre va a haber, pero creo que cuando estemos todos vamos a hacer las cosas muy bien, estoy muy confiado en eso. Leí una declaración tuya que me pareció que salió en, me parece que en el comercio, no sé dónde lo leí, que estabas, hola Lobatón, que estabas en, bueno le hicimos un reportaje a Lobatón el otro día y está pidiendo una copia del video, pero bueno, es un tema que veremos después. En fin, me salió la pregunta, la pregunta era que te vea y leí una declaración que decía estoy pensando que si, que estamos en capacidad de hacer una extraordinaria eliminatoria, este, te ratificas en eso, es una idea que tienes. Sí, sí, por supuesto, siempre lo he pensado, cada vez que vengo a jugar por la selección siempre lo pienso. ¿Por qué ahora sería diferente? ¿Por qué ahora sería diferente? Porque creo que el grupo está muy bien por lo que venimos haciendo antes de las eliminatorias, creo que eso no se vivió antes, tal vez, creo que lo que hemos hecho en la previa, este, ha sido muy bueno, por eso. El avión nos dejó. Suerte y gracias.